Andalucía para mí es mi tierra, es mi casa, es mi hogar. Para mí, cuando yo ya cruzo de espeña perros es como si volara otra galaxia. Ya desde que bajo la ventanilla, si voy en coche y paso por la sierra, empieza la vuelta de eso que da un miedo que te cagas, que parece que te vas a matar. Si sobrevives a despeña perros, entras al paraíso. Porque ya me vienen todos los recuerdos, mi vivencia en Málaga. Pero en verdad da igual si voy a Sevilla, voy a Córdoba, voy a Jaén, voy a Almería, da igual a donde vaya. Andalucía, cuando uno sale de Andalucía, el andaluz es tu hermano. De hecho te encuentras en Madrid o en cualquier parte con un andaluz, es como si fuera ahí vecino puerta con puerta. Es algo que es muy bonito. Y es un... Es un sentimiento que es raíz. Y aparte es muy bonito porque allá donde me mueva yo, en España por ejemplo, al estar abajo se me une mucho ese sentimiento de raíz. Es como que bajo a mi origen, bajo mi casa, bajo mi tierra y bajo al sustrato de mi vida. Entonces, si me pierdo un poquito, tiro para casa que me reencuentro y se me acaban los 40 segundos. Con lo bonito que es Andalucía, 40 segundos es imposible contarlo. Pues eso es Andalucía, mi vida. El escenario. Quartoчасida. Está apoyo, lo siento, podemos отделar esto, jangan ya. Ellos sin agua,owed y pierda lo siguiente. Mi madre le gusta. No.